Con tan solo 6 años, Jovené era una reina de belleza infantil, pero todo cambió cuando apareció estrangulada en el sótano de su propia casa. Después de 20 años, hay muchas hipótesis y ningún culpable. Conócele el miércoles 23 de noviembre de 2016, el asesinato de John P. Ramsey en A&E Latinoamérica a las 10 de la noche.